Buenas chicos y chicas y bienvenidos al capítulo número 22 de Roomhack Squad, vaya gallo me ha salido Bueno chicos, después de muchísimo tiempo, después de un largo descanso, he vuelto a Roomhack Squad y creo que va a ser para un largo tiempo, supongo que para unos meses ya que después volverá a los estudios y subiré vídeos más irregularmente, pero voy a intentar darle toda la gaña posible lo que queda de verano He estado tanto tiempo parado porque no me sentía con la motivación suficiente como para continuar en el Roomhacking pero ya he acabado el script inicial que era lo que más pereza me daba y ahora pues lo haremos todo mucho más seguido lo único que necesitaré serán ideas y poquito más Aquí veis el mapa, vale, el mapa que hay después del evento principal y vamos a ver que ocurre No os voy a explicar el porqué de cada cosa y prefiero que lo descubráis vosotros mismos cuando juguéis ya que si encima de que os enseño todos los eventos que hay, veis, o sea, sabéis el significado no tendría mucha gracia después descargarlo y jugarlo Aquí vemos que cae el personaje, vale, cae a una cueva en la que se encuentra una especie de estatua que a medida que sube con la música a la pantalla, se puede observar que Rengi Gigas Pain se queda mirando lo extraño, empieza a tocar cositas que no debe y como que la estatua reacciona Hay una especie de Flash y Rengi Gigas despierta Nos envía el pasado independientemente a cada uno a otro lugar Al final lo acaba explicando, si es un normal, pero bueno Y nuestro personaje dice Pero, ¿qué es esto? Será mejor que busque a alguien para ubicarme Si vamos hacia abajo, no nos dejará Este camino no parece llevar a ningún lado Y si subimos hacia arriba Nos dice alguien ¡Eh, tú, espera! Ves con un señor que se supone que es un droglodito, vale, un cavernícola No, de momento no he cambiado el sprite, pero lo cambiaré, no os preocupéis ¿Se puede saber qué haces aquí sin... sin... Me lío Aquí sin siquiera cuchillos para protegerte de los pocos Que espera, ¿no sabes qué son los pocos? Son seres terribles, que tienen una fuerza muy superior a la de los humanos Anda, ven conmigo, aquí no estamos seguros Bueno, y aquí pues... Pues debo de continuar, ¿vale chicos? Esto no hagáis mucho caso Debo de continuar Y... Básicamente lo que venía a pediros en este capítulo Es que aquí necesito meter algo En plan... Necesito meter otra cosa, vale Hola Por ejemplo... Una prueba, en plan un script de un puzzle ¿Vale? O un acertijo, el cual tenga que adivinar O encontrar diversos objetos para conseguir una cosa Quiero que me digáis ideas para meter en este juego que falta Para poder ir completando la historia Tened en cuenta que nos encontraremos diversas pruebas, ¿vale? Del estilo de... Tienes que llegar al monte, no sé qué Y subirlo entero Para conseguir... Para conseguir el objeto X Y con el objeto X conseguirás activar la estatua O el pedestal del pueblo de los cavernícolas Y con la estatua activada Quedarán solo dos más Para activar la cueva que se encuentra en el corazón de... De... De la tierra, por ejemplo ¿Vale? O sea, sería algo de ese estilo Necesitamos ir creando pruebas Para que el personaje vaya completando Y... Y que sea algo dinámico, ¿no? Que no sea todo el rato Entrenadores, ruta, gimnasio Entrenadores, ruta, gimnasio Sino... Que tengas que seguir una especie de historia Que tengas que leer todos los diálogos Para enterarte de lo que tienes que hacer Y que todo tenga una lógica No sé si me entendéis Bueno, chicos Eso sigue todo Espero que le deis al like Que comentéis Y nos vemos en el próximo capítulo Que supongo que será O esta tarde O mañana Adiós